El Departamental de Trabajadores del Cusco, Colectivos Juveniles y la Federación Universitaria realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer mayores detalles de la marcha contra la candidatura de Keiko Fujimori, que se realizará el 31 de mayo a partir de las 3 de la tarde. Los representantes manifestaron las razones por las que la población del Cusco no debe de elegir como presidenta del Perú a la representante de Fuerza Popular. Es el rechazo al neoliberalismo, a lo que significó y significa y significará el fujimorismo también para los trabajadores, las trabajadoras, las comunidades minoritarias, etc. En ese sentido, desde la organización a la que yo represento, quisiéramos transmitirles que esta democracia, que supuestamente se va a ratificar este 5 de junio, es una dictadura para los trabajadores y trabajadoras en el país. Decimos hoy que las mujeres condenamos a los candidatos de esta segunda vuelta, porque no nos sentimos representadas con aquellos y aquellas que en dictadura esterilizaron a más de 200.000 mujeres campesinas. Condenamos a aquellos y aquellas que nos criminalizan por decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Podemos decir que deslindamos con el crimen organizado, deslindamos con la corrupción y deslindamos con el fujimorismo. Nosotros queremos recalcar, nosotros y nosotros queremos recalcar, que Fuerza Popular tiene cero propuestas LGTBI para nuestra comunidad, aunque en el 2015 de diciembre se ha firmado un pacto ético-electoral donde se proponía que deberían haber propuestas inclusivas en nuestra sociedad. Por otro lado, Wilfredo Álvarez, representante de la FDTC, manifestó que las candidaturas no son las más idóneas, sin embargo emitirán un voto crítico y optarán por el mal menor. Es una incertidumbre total, pero los últimos hechos, como le digo, viendo el debate, la actitud soberbia, la actitud amenazante de la señora Fujimori, creo que nos obliga a cerrarle el paso. Nos incomoda, la verdad, es de tomar una determinación desde los trabajadores, desde la federación o sobre todo desde la dirigencia, tener que decir que tenemos que votar de repente por el mal menor. Indudablemente lo que tenemos que garantizar son los mínimos espacios de esta pseudo-democracia que estamos viviendo. La dictadura que se implementaría con Fujimori no nos permitiría, inclusive correríamos el riesgo, pues como ya lo han hecho algunos voceros del Fujimorismo, de tratarnos de extremistas y terroristas. Creo que es una situación bastante difícil y que entiendo que también la población va a entender. ¿Es una amenaza latente? Definitivamente, no solamente es una amenaza, nosotros hemos denunciado el asesinato de muchos dirigentes sociales y gremiales en la época del Fujimorismo. Y lo que va a hacer la señora Fujimori simplemente es reeditar lo que ya lo hizo su padre. ¿Usted considera que es el mal menor, Pedro Pablo Cusciense? ¿Cuál es una consideración? No sé si llamarlo el mal menor porque otros hablan del cáncer y el SIDA. ¿Por qué lo llamaría? Creo que PPK por lo menos podría necesitar un mínimo de actitud democrática, creemos. Cuestionamos la actitud lobista, entreguista que hace el señor. Por eso nosotros, a diferencia que haya hecho nuestra dirigencia nacional de creer en compromisos, en documentos, no lo hacemos nosotros desde la federación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!